Muy buenas chavales, soy Carmelo y estamos en un nuevo vídeo más para el canal Y hoy, como vídeo de reaccionando, obviamente a Jäggen Hinsert 2 Quería comentar un par de cositas del vídeo de ayer Para empezar, bueno, ayer ya sabéis que pusimos el vídeo de la de Arsene Consola en 2021 Bla, 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 literalmente, como ya sabéis, siempre pongo literalmente el mismo título Que pone el, en este caso, el reaccionado, que es Jäggen Hinsert 2 Pero traducido al español ¿Consecuencia? Bueno, vais a ver ahora, bueno, bueno, bueno La gran mayoría de los comentarios son literalmente positivos, ¿vale? De hecho, hubo uno, ¿vale? que le pregunté, ya que dice, igual creo que es normal Dice, ¿qué podrías pulsar en el control, es decir, en el mando para poder hacer eso? Dice, lo veo imposible, cada botón está ocupado para algo en Rainbow Six Le dije, muy cierto, digo, muchos quieren ponerlo, es decir, el tema de la de Arsene Consola Pero, ¿en qué botón pondrías esa función? Es decir, ¿qué botón actualmente no se utiliza como para poder cambiarlo y poner esta función? Porque creo, a ver, las veces que he jugado yo en consola No he visto como que pudiera ponerlo en algún lado o en algún botón Para que pueda decir, hostia, pues mira, aquí sí que podría poner el tema de la de Arme Para un lado o para otro Porque luego vi un muchacho que dijo, no, lo podrían poner en el L3 y en el R3 Es en plan, y entonces, como corres, como cuchillas, es en plan Es que me estás diciendo funciones que ya existen Y que darías una función para poner otras En plan, no, lo que tienes que hacer es, literalmente, no reemplazar Sino añadir botones, cosa que veo bastante complicado Pero, oye, que si alguno tiene alguna solución de cómo podríamos hacer esto El tema de en qué botón se podría ladear en consola Pues, oye, en los comentarios lo dejamos Justo en este era el comentario, dice, pues no sé por qué no pueden ladearse sin apuntar Podrían ponerlos en el L3 y el R3 al personarlos en la D Y si apuntas, pues igual ¿Cómo, cuchillas? ¿Cómo corres? Me refiero ¿What? Y este, literalmente, ya sabéis que yo leo siempre los comentarios, ¿vale? Los leo sobre todo por la noche, así mientras, antes de dormirme tal y cual Me paso, a lo mejor, una horilla o el tiempo que haga falta Según los comentarios que hayas, pues me los paso viendo los comentarios Respondiendo, dando me gusta, dando no sé qué Y esas vainas Pues bien lo que decía Dios, tío, haces vídeos copiando a Jäger Hintzel Me desuscribo de tu canal Y es en plan Vamos a ver, si es un reaccionando, digo ¿Cómo no me voy a copiar del vídeo? O sea, y es lo que dice, digo, vamos a ver Digo, ojalá algún día hiciera un reaccionando sin copiar a Jäger Pero de momento no soy viajero del tiempo Y para reaccionar algo, tengo que ver un vídeo que ya existes En plan ¡Chiquillo! ¡Estás bien! Y luego empieza a decir Además, recomienda a Eneva Me compré una kit de Cyberpunk en Eneva en Navidad Y hasta enero no me devolvieron el dinero Bla, bla, la kit fraudulenta Dice, podrás dormir tranquilo, máquina Y yo, con respecto a Eneva Si tuviste algún problema, era tan fácil como hablar con el soporte de Eneva Y le puse Duermo estupendamente, gracias Un saludo Me faltó un saludo, máquina Bendiciones, buenas noches Pero bueno, ¿qué le pasa a la gente? ¿Por qué la gente no se pone a ver los vídeos? Tendré que ver algún vídeo, ¿no? Digo yo Si no, no se irán reaccionando Igual que es, literalmente Unos comentaron más abajo Dice, no entiendo si ya los subió Jaeger ¿Por qué los suben otros? Digo, porque de eso tratan los reaccionando Espero que critiques también Cuando Ibai, Rubius, GulliRex, Vegetta O cualquier otro youtuber También reacciona a otro vídeo Porque, madre mía Cuánto tontito suelto Cuánto tontito Pero bueno, no pasa nada, gente Vamos a un reaccionando de un vídeo que ya existe ¿Vale? Porque aún no puedo hacer reaccionando de cosas que no existen Porque no soy, no sé No soy Dios, ¿vale? Y si lo fuera, pues no estaría haciendo vídeos para YouTube La verdad Y menos de un juego Para que luego un tonto de los huevos me digas Es que te reaccionas a un vídeo que ya existe Anda a acostar, hombre Gente, en este caso Esto lo voy a decir por Twitter, ¿vale? Para aquellos que Bueno, que quieran enterar de todo esto mucho más rápido Pues que me sigan en Twitter Que sigan en Instagram por Twitter Pero bueno Lo descubrió ¿Vale? Literalmente puede hacer que Paredes reforzadas y electrificadas Esto ¿Vale? Actualmente yo Te digo la verdad, ¿vale? Esto si fuera yo no lo hubiera mostrado Pero sí que entiendo que lo haya querido mostrar Por el hecho de que Como vais a ver justo aquí abajo ¿Vale? Lo haya reportado a R6 ¿Vale? A los desarrolladores de R6 Para que arreglen esto Otra gente ha intentado hacer esto En otros lugares Y no han podido Puede ser que solo sea en esta pared Puede ser que ¿Vale? En este caso Ya sabéis que yo no soy muy Muy fan del tema de los glitches El tema de los bugs Y todas esas vainas Pero en este caso Creo que sí que son necesarios El tema de que Al menos en este caso ¿Vale? Alguien de la comunidad Lo haga de manera correcta Para que se pueda reportar ¿Vale? No es lo mismo hacer esto A literalmente enseñar cómo hacerlo Y luego decir Ah, no, no Es para No, tío Yo sé que en este caso Lo ha reportado Porque de hecho Etiquetó tanto a Ubisoft Como a Remus y Sitch El oficial, ¿vale? Para que pasara todo esto Esto pasa bastante Hola Ah, no Pues pensaba que era otra cosa Qué fuerte Qué cerdito Qué cerdito No, caramelo Has matado a una persona Que ya estaba en el juego Es que Como te gusta Copiarte Es que la gente es un poco Te digo Muchas veces Pongan en los comentarios Y la gran mayoría No los comento Porque me refiero A los comentarios De hate De tonterías De este estilo Porque Se ve que son hechos Por niños chicos Y como que no tienen lógica ninguna ¿Vale? En plan Es como este ¿Vale? Me hizo gracia y lo contesté ¿Vale? En plan Digo ¿Qué le pasa, tío? ¿Qué le pasa a la gente? ¿Por qué es así De rarita a veces? Voy a darle un poquito de volumen Es que Bueno Vais a daros cuenta Que yo los vídeos Los veo súper bajitos ¿Vale? ¿Por qué? Pues no sé Porque me gusta escuchar las cosas Bien Tengo un buen oído De hecho Cuando Para que vosotros lo escuchéis así Yo lo que tengo que hacer Es bajarme a mí el volumen ¿Vale? O sea Bajar el volumen de lo que estoy escuchando Ese reflejo Venga Ahí está Titán ¿Por qué? Porque yo no me quedo sordo ¿Vale? Tengo bastante buen oído Gracias a Dios De momento ¿Vale? La edad no me ha quitado oído Por favor No me lo quites Wow Pues un maquinano ese tío No gente Que muchas veces me pongo A eso ¿Vale? Al tema de los comentarios A leerlos De hecho A lo mejor Si no los veo para la noche Los veo por la mañana Pero suele ser para la noche Que es cuando Mira os lo confieso ¿Vale? Yo por ejemplo El móvil Wow Yo el móvil por ejemplo No lo utilizo Vaya Que casualidad Justo sonó todo esto Yo el móvil no lo utilizo apenas Eh Tal cual No lo utilizo apenas Siempre estás sin batería O si no pues Bueno Cuando se va a descargar Ni me entero Porque en fin ¿Vale? ¿Qué pasa? Que Para lo único que uso el móvil Es para leer los comentarios en YouTube ¿Vale? En este caso Cuando estoy ya A punto de dormir Me tal cual O para ver el TikTok En el cuarto baño Antes era Instagram Pero bueno Descubríteis todos Así que Instagram Por ir un poco ¿Vale? No sé si a alguno más le pasa Que no utiliza el móvil Yo esto lo utilizo Literalmente para hacer fotos Cuando salgo de casa A algún sitio Pero poca vaina Porque no salgo de casa Y tampoco hago muchas fotos Grande el timing Yo soy yo ¿Vale? Esa persona soy yo Dos horas cubriendo algo Para que luego ¡Oh! ¡Wow! Pues eso lo han hecho queriendo ¿Eh? Ese bugazo lo han hecho queriendo ¿Lo arreglarán? Por supuesto Que no En la siguiente temporada Puede que sí ¡Ay! Mira que máquina Uy que feo ¿no? Esto puede estar haciado toda la vida Así todo Un pack Pero eso gente Es que a mí no Te digo la verdad Tictos lo veo Porque me salen bastantes cosas curiosotas Aparte de culos Culos Muchos culos ¿Vale? Que antes me salían un montón de culos Ahora no tantos Está bien La verdad Me salen un montonazo de vainas Y poco más No utilizo para mucho más Ahí va Se pegan toda la boca ¿No se vosotros utilizaréis mucho el móvil? ¿Qué cojones? ¿Cómo coño es eso? ¿Qué coño es eso? A ver ¿Ha corrido en el aire? ¿What? ¿Has visto eso? ¿Alguna vez ha pasado eso a vosotros? A mí creo que no Tengo que decir Madre mía Qué regalito del papá Del señor Qué regalito Qué regalito del cielo Bonito Ah y esto lo he visto en los comentarios Porque he estado viendo en los comentarios A ver qué le decían y tal Y poca vaina Vale Ahí tengo que decir que no lo ha dado Ahí tampoco Pero sí que es cierto que El nuevo cambio a Kali De dentro de unos días Tendréis un vídeo sobre ello ¿Vale? Tendréis un vídeo sobre ello De si Kali realmente Bueno A Kali realmente le han bufeado ¿O qué? ¿Vale? Porque no es normal Que literalmente Ese tipo de De blindajes Que sí que es un blindaje 3 Tal y cual No lo matas Pero es que un blindaje 2 Un blindaje 1 Tampoco lo matas Que es lo peor ¿Sabes? Y ya veréis por qué lo digo En el próximo vídeo ¿Vale? Tómale perro Toma vaina ¿Has visto pistolas En el suelo tirado? Haciendo breakdance Bro What the fuck ¿Y eso? Ha pasado justo por un agujerito de bala Pero por un agujerito de bala No pasa el pepo, ¿no? ¿O sí? El timing, ¿no? Ah, ahí se ha cortado Tanto de tiempo Madre mía No ha dado ni una Seguro que le habrá dicho el tío ¡Ay! ¡Ay! Es que Que falso el juego Ubisoft Kaka Tal cual, ¿eh? Es el típico que luego No, no, no No reconoce los errores Venga, chaval Hay una gente que muchas Muchas veces Estaba hablando del tema En los comentarios, ¿vale? Muchas veces La gente Claro, que me pongo a mirar las cosas Y yo te digo Yo Cuando reacciono a cosas ¿Vale? Yo tranquilamente Pues me pongo Pues tranquilo En plan No voy hablando ¿Vale? Como un tonto Como ahora Yo ahora mismo estoy hablando solo en mi cuarto Pero puede seguir tirando y tal Pero muchas veces me pongo a ver los vídeos Y digo Tranquilamente bien En plan Que guay Pero en mi cabeza, ¿sabes? Digo Hostia, tengo que irme relacionando No encuentro tan a gustito aquí a veces Que el mentero que estoy grabando tú Y lo que voy a deciros Que desde hace mucho tiempo Vale, ya os lo dije Que me molaba mucho La dirección que estaba tomando Que bueno, tú Ese flip que ha hecho ahí abajo Que me molaba mucho ¿Qué está haciendo? ¿Por qué tanto? Muy bien, tío Me molaba mucho la dirección que estaba tomando el canal ¿Vale? Que tenemos una comunidad bastante sana Bastante Bastante guay, tío Que está habiendo por ahí bastantes comentarios A lo mejor alguien preguntando Oye, tengo un problema de De silencio, bla, bla, bla Y justo otro le contestaba Y dije En plan Que guay, ¿sabes? En plan Que alguien pregunte a algo Y le conteste En plan Está chulo, tío No sé Me molaba mucho la dirección que estamos tomando Como ya veis Se escapa de vez en cuando algún totito Vale, esto de Y te copias De un reaccionando Tío Pesado Literalmente Es el capítulo número 128 Llevo 128 capítulos de reaccionando Antes sabéis que lo hacía uno por semana Ahora literalmente es cuando me viene un poco en ganas La verdad Siempre digo que Bueno, voy a tener todos los días reaccionando Pero luego digo Me da paja, sinceramente Y traigo un día Otro día Y al tercero le digo no Ah, pero estaba viendo Ah, pero esto es antiguo, gente O sea, esto para que Bueno, para aquellos que lo recuerdan Se hacía en Oregón En el antiguo, ¿vale? Se ponía en la pared Y rompía la trampilla Y estaba abajo Reforzaba Pero bueno Esto se puede hacer literalmente En cualquier pared que esté Próxima O aledaña a otra Oh, bonito Ese spot bonito, bonito Este no es un trick Por favor No abuséis de ello Hostias Cojones Claro, es que está Contenido Pero el tío está fuera Qué fuerte Claro, tanto es buscándolo Claro Qué fuerte, ¿verdad, gente? La de error es que siga habiendo, tío En cosas tan sencillas como eso, tío Pero bueno Ojalá y Ubisoft Arregue todas estas vainas Sinceramente Tómale, perro Qué buena esa jina ahí Ah, ¿ya está? ¿Eso era? Ah, no, vale Vale, vale Vale Que es Un clucho Uh Y el compañero diciéndole Nastra Y bro En plan Un buen intento, amigo En plan Un buen intento Tío, no pasa nada Has hecho lo mejor que has podido Y ha ganado la ronda Qué bonito Carapum, pum, pum Bonito Tómale, perro Tómale, perro ¿No ha muerto? O sea, ha muerto No me lo sé Toma Para que se une y coma Otro más detrás Ole, perro ¿Y el detrás qué pasa? ¿No mueve? Ah, el detrás se ha quedado ahí Haciendo una rateada padre Sí Y como voy diciendo, gente Conmelo, no sé Me apetecía hablar bastante De hecho, antes de empezar A grabar este vídeo He felicitado a una persona ¿Vale? Que me ha dicho Oye, Caramelo, mira Mi pareja es fan tuyo Tal y cual Me molaría mucho Que este día 14 de febrero Perdón Feliz San Valentín a todos Que no lo habré dicho Bueno, lo habré dicho En el primer vídeo del día Igual no No lo sé Pero bueno, me dijo Oye, Caramelo Me haría muchísima ilusión Que le felicitaras En plan, tío Digo, mira No es la primera vez que lo hago Vale, esto de felicitar a alguien De hecho, me hace bastante ilusión Cuando alguien me pide un Oye, Caramelo Es mi cumpleaños O Caramelo tal Y aquí me hizo muchísima ilusión No sé Me ha hecho mucha ilusión En plan, tío Que alguien simplemente No sé Le guste Y en este caso Lo entiendo perfectamente Porque Mi pareja en este caso Kirsa ¿Vale? Le pidió a Una persona de la cual Era muy fan ¿Vale? Yo era muy fan de esa persona Le pidió que hiciera lo mismo ¿Vale? En plan Oye Tenemos personas en contacto De por medio ¿Vale? Es decir, tenemos personas Amigas De medias ¡Cállate papá! Voy a poner otro videito ¿Vale? Así sigo hablando de mis movidas Que bueno Como iba justo comentando Kirsa el año pasado No sé si fue por mi cumpleaños O hace dos años ¿Vale? No sé por qué Porque fue exactamente Pero bueno Le pidió a una persona De la cual yo era muy muy fan Que me mandara un saludo ¿Vale? En plan que hiciera un videito Yo no sé Un videito ¿Vale? Que lo mandara por correo que seas Y tal Yo eso no lo sabía ¿Vale? Ella me quiso dar la sorpresa Como iba diciendo Tenemos o teníamos Una persona en común Entre esta persona Que era yo muy fan de ella Y yo ¿Vale? Pero ¿Qué pasó? Pues... Pues no sé Vio el mensaje ese De hecho la persona Esta intermediaria Que era bastante amiga De hecho su mano derecha Del que yo era muy fan ¿Vale? Pues nos comentó Digo Oye No os ha enviado nada ¿Vale? Dice No Dice Ya No pasa nada Como haciendo alusión A que sí Lo había visto Pero que no le había dado la gana De hacerlo ¿Vale? Entonces A mí me dio con mucho coraje Porque encima No por mí ¿Vale? En plan Oye Me hubiera hecho mucha ilusión Que me hubiera mandado un saludo Pero simplemente por el detalle ¿Vale? En plan Por el detalle y tal Pero oye Me dio más pena por Kirsa Que coño Que la pobre Hostia Estaba desilusionada En plan Tío En plan Sé que la he visto Cierto que no tiene ninguna obligación Y tal Pero en plan No sé Tampoco te cuesta nada Igual que a mí En plan Me pidió esta persona Que era Chubi Es Chris ¿Vale? Hace Una semana o así Me lo pidió por Por En directo En plan Oye Caramelo Dentro de unos días Tal y cual Digo Digo Mira Digo Como sé que se me ha olvidado ¿Vale? Digo Me mandas un correo ¿Vale? Y así se me queda guardado Porque claro En un chatón directo Pues se te puede olvidar ¿Vale? En cambio Si lo tienes Por ejemplo En un email y tal Pues no se olvida Y fíjate Hoy me he levantado diciendo Hostia tío Que es 14 No me puedo olvidar de esto Tío En plan ahí De hecho le he apuntado hasta la agenda Para que no se me olvide En plan de Hostia tengo apuntado tal y cual Todo ilusionado estaba ¿Sabes? En plan Y le envía así el videito y tal En plan Oye Digo Espero que lo disfruten mucho Espero que No sé Que le guste sinceramente Y que yo que sé Que le emocione ¿Sabes? Estaba yo ilusionado Cuando lo envía Digo Joder Que guay ¿Sabes? Y nada Que me hacía ilusión Decir esto La verdad Porque sí No sé No es la primera vez que lo hago Sí que es cierto Ya lo hice anteriormente Y estas son cosas que Que la gente no suele ver No suele saber ¿Vale? Este tipo de cosas Pero Que no pasa nada ¿Vale? En plan Que si alguien quiere que le felicite También te digo una cosa Que le felicite para algo de verdad Porque Veo ya mucha gente Haciendo Creer que es su cumpleaños No es su cumpleaños Y nada más que para que le salude ¿Sabes? Se ha ocasionado por favor No me lo hagáis en plan así En plan feo Que está feo ¿Vale? Ya sabéis que a mí no me Oye Te digo No me importa el tema de saludar a la gente El tema de tal O felicitarle Pero Con moderación ¿Vale? Con un poco ahí de respeto En este caso Chubi lo hizo muy bien En este caso fue por un directo Lo hizo Se va a matar Ah no Pues se mata debajo Lo hizo en directo Me dice Oye caramelo Te voy a pedir un favor Digo Si hombre Digo A ver Depende de que favor sea ¿No? Da igual Dice Si es esto Estoy aquí contando mi videita y tal Así que nada Espero que os haya gustado muchísimo Este videito Este reaccionando Y nada más Un placer Un LSS Y nada más Sabéis Comentáis por aquí en los comentarios Lo que os dé la gana Que así para la noche Os leo Os comento Un placer Y adiós ¡Suscríbete al canal!